Entonces, fíjense que acá en el tablón del Classroom les va a aparecer de la clase esta información de que publiqué el día del miércoles, cuando estuve con otro grupo, la tarea Tic Tac Teps. Entonces, si ustedes pinchan ahí o pueden ir acá a Trabajo de Clase, de cualquiera de las maneras acceden a la práctica. Vean que acá están asignados todos ustedes, o sea, los dos grupos, el viernes y el miércoles, y acá dice Instrucciones. En esta pestaña que dice Instrucciones van a tener la práctica. Les voy a comentar en qué usiste la práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de mapa conceptual colaborativo con lo que es las dimensiones de las TIC, las TAP y las TEP. Y lo que vamos a hacer para llegar a hacer ese mapa conceptual colaborativo, con una herramienta que se llama Poplet, que ya después vamos a ver en clase seguramente, para trabajarlo juntos, para que ustedes se tienen que registrar, crear un usuario, pero no es muy sencillito, pero no hay que hacerlo. Y lo que vamos a hacer es, para hacer ese Poplet, tratar de buscar la información disponible que sea el insumo para hacer ese Poplet. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes van a ir a buscar información. Fíjense que acá yo, en el Classroom, yo les dejo material de ampliación. Hay dos videos de clase y hay un Prezi. En realidad, si quieren, los compartimos un poquito al Prezi. Los videos son más largos, es para que ustedes los vean. ¿Sí? Que, bueno, comenta, ejemplifica, ilustra, da cuenta de detalles, reflexiona. Sobre todo, tiene que ver con estas tres dimensiones. Lo que vamos a hacer... Es que ustedes, en grupos pequeños, no sé, eso no importa, digamos, cómo se junten, el tema es que por ahí, que sean grupos pequeños, van a seleccionar, van a trabajar cuatro ideas, cuando me refiero a ideas son objetos, situaciones, tecnologías, servicios, vinculados con el mundo TIC, con la dimensión TIC. ¿Sí? Van a trabajar cinco ejemplos de aplicación para esas ideas que ustedes tomaron de referencia. Y van a realizarle dos reflexiones brevísimas. Todo esto tiene que ser súper sintético porque son tips para poder armar después el mapa. ¿Sí? O sea, es un trabajo importante de capacidad de obtener el dato y de capacidad de síntesis, de poder reducirlo a su expresión más fundamental. O sea, sin artículos, sin conectores, sin subordinadas, sin nada que, digamos, que haga que se estire el texto, porque es para un mapa conceptual, es algo visual. Entonces, ustedes van a tomar cuatro ideas breves, sobre esas cuatro ideas breves de las TIC, van a establecer cinco ejemplos de aplicación para que usan esas TIC, para que sirven, en qué casos se utilizan. Y dos reflexiones que se deriven justamente de esos objetos de TIC o servicios, situaciones, lo que sea. Los ejemplos de aplicación, bueno, ¿qué reflexiones les deja esa tecnología y ese uso? Ahora yo les voy a mostrar abajo para que entiendan más claro. Después, van a hacer con la misma, siguiendo la misma lógica que trabajaron con las TIC, van a trabajar con las TAC. ¿Qué van a hacer? Van a trabajar seis ideas breves, seis ejemplos de aplicación, tres reflexiones, y finalmente, con la misma lógica, ocho ideas breves, siete ejemplos de aplicación, cuatro reflexiones. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tener que ir a revisar el apunte número cuatro de la TIC-TAC-TEP, ver el material, los videos, si quieren ampliar la búsqueda por sus propios medios, obviamente, cuanto más mejor. Para nada yo me voy a detener, digamos, en decirle, no, no busquen por fuera, no, no, sí, busquen por fuera, se recomienda, para que los quieran ampliar la información, para que obtengan estos datos. Fíjense que no hay ninguna restricción acerca de cuáles datos, siempre y cuando, digamos, respondan a la consigna. Pero no le estoy diciendo, no, esto no, esto sí. Cualquier cosa que ustedes consideren que es una situación, un objeto, una práctica vinculada con lo que son las TIC o las TAC o las TEP, las van a trabajar. ¿Hasta acá me siguen? ¿Van entendiendo? Sí. Sí. Ahora cuando vean el ejemplo van a ver que se clarifica mucho más. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, vamos a tomar como el orientador de todo el mapa conceptual, esta frase cortita, sintética, de prácticas sociales con TIC. Esto va a ser como si fuera el cuadradito central, el POP, ahora vamos a ver por qué le digo POP, central, desde el cual se van a derivar todo el resto de las relaciones. Son prácticas sociales con TIC. La entrega, como estoy mostrando, es hasta el 8 de mayo, para el grupo del miércoles y para ustedes el 10 de mayo. Y acá estaría, fíjense, acá, bueno, esto se pasa de lado, pero pertenece, este digital no pertenece acá a redes Wi-Fi, sino a Reduce en la brecha digital. ¿Sí? Fíjense el ejemplo con TIC. Un ejemplo de los que ustedes van a después ir a tomar 5 o 6, depende del caso. Las redes Wi-Fi, ¿sí? Algo bien TIC, algo que tiene que ver con la infraestructura de redes, los sistemas de redes para que justamente haya conexión entre computadoras. Tienen una aplicación concreta, por ejemplo, en el uso de areño. O sea, lo que cada uno está haciendo en su casa, bueno, ahora estamos en la situación de clase, que sería otro caso, ¿sí? Conectividad para uso académico, o uso vinculado a educación, o uso laboral, ¿se entiende? Sí. O sea, las redes Wi-Fi, que tomamos como objeto, como IDEA, TIC, tienen como una forma, entre tantísimas, de su aplicación, esta cuestión de la conectividad de uso gareño. ¿Sí? O sea, nos sirve para que la computadora que está en casa se conecte a internet, ¿sí? ¿Qué reflexión obtengo yo de esta idea y este uso, este ejemplo de aplicación? Como reflexión, fíjense, lo sintética que es, reducen la brecha digital. ¿Qué quiero decir con reducen la brecha digital? A ver si me lo explican. Sí, que podés estar, digo yo, ¿no? Sí. Podés estar en cualquier lado de tu hogar, sentado en tu habitación, ¿no? Que tener acceso a internet sin necesidad de tanto cablería o conexión. Sí, eso se acuerda, ¿te acordás, David? Que lo vemos en mi vida, pero no va por ahí. ¿Conocen la idea de brecha digital? No. Ah, ahí estamos, tema. ¿Alguien conoce la idea de brecha digital? No. No, profe. Ah, lo di por sentado porque, bueno, lo explico fácilmente. ¿Qué es una brecha? Una brecha es como si fuera, piénsenlo gráficamente como una zanja, ¿sí? Como algo que corta, como algo que es un impedimento, un obstáculo. Entonces, la brecha digital es la que hace, por ejemplo, que ustedes tengan en un radio urbano, digamos, en una casa que le provee, digamos, la cooperativa electricidad, le provee internet, ¿sí? En términos solamente físicos, o sea, de conectividad física, de que llegue la red a su casa, tiene más posibilidades de estar conectados que una persona que vive en una zona rural, o una persona que, por las deficiencias, digamos, económicas o las condiciones de vida, no pueda tener una red Wi-Fi de calidad. Por ejemplo, dependa de los datos del celular. ¿Se entiende? Sí. También, por ejemplo, puede ser por, no solamente por cuestiones físicas, la brecha digital, sino también porque no hay alfabetización digital. Entonces, imagínense, un abuelito o un chico que no tuvo posibilidad de tener una computadora o lo que sea, no tiene celular, desconoce el funcionamiento de cómo conectarse a la red Wi-Fi, por ejemplo. Desconoce cómo activar, como que el teléfono tenga red Wi-Fi. ¿Se entiende? Sí. O sea, que las redes Wi-Fi, como idea, que proveen conectividad, en este caso para uso gareño, pero podría ser para uso laboral, académico, otros ámbitos, ¿sí? Para uso, qué sé yo, eventos, lo que sea, reducen la brecha digital. Quiere decir, hacen, digamos, que la distancia entre los que tienen conectividad y los que no la tienen, digamos, sea, bueno, si tenés, obviamente estás del lado de las posibilidades, si no tenés conectividad, digamos, se amplía tu brecha digital, quedás por fuera. La distancia, la zanja, esa que les digo, queda más ancha. Menos posibilidades de acceso a tener, por ejemplo, internet en tu casa. O tener una muy mala internet en tu casa. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ejemplo de IdeaTAC. ¿Se entiende? Recuerden que las TAC tenían que ver con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, uno de los tantos, de las tantas propuestas educativas que estaban, por ejemplo, en el apunte número 4, era el proyecto Ondula. El proyecto Ondula es simplemente una propuesta educativa que hace gente que está vinculada con la educación y sobre todo con la educación de saberes digitales. O sea, tiene que ver con los saberes digitales y educación, esa articulación. Bueno, como ejemplo de aplicación, el proyecto Ondula tiene prácticas de educación digital crítica. No celebrativa, no neutral, no crítica. ¿Sí? ¿Se entiende? y como reflexión sobre esa relación del proyecto Ondula y el tipo de educación que brinda, en este caso educación digital crítica, decimos que promueve pensamiento crítico. Esto corresponde, se corre la columna pero esto corresponde acá, promueve pensamiento crítico. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿El resto? Sí, sí. Bien, ejemplo de IdeaTEP. Las redes sociales, con las que cada uno cuenta a partir justamente de tener conexión a internet y demás, como ejemplo de aplicación tenemos convocatoria ciudadana, quiere decir que se puede armar una convocatoria ciudadana a partir de su difusión, su divulgación, su interacción a partir de redes sociales. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí. ¿Cómo reflexión motorizan reclamos sociales? O sea, estas redes sociales que utilizamos, pero en vez de utilizarlas para jugar o para interactuar entretenimiento, fricción o lo que sea, las usamos en términos más si se quiere politizados, más que tienen que ver con la participación y el empoderamiento ciudadano, movilizan, promueven, hacen que existan y se puedan establecer demandas o reclamos sociales. ¿Se dan cuenta cómo hay una idea, un ejemplo vinculado a esa idea y una reflexión que produce o que podría producir, depende de ustedes? Pueden ser muchas las reflexiones. Dautaro, te consulto, el tema de, a ver, anda para abajo, ahí el último que hablaste. Sí. Ese de, bueno, sí, redes sociales, eso vincula a todas las redes sociales, o sea, en cuanto a... Sí, está puesto genérico, si vos querés poner, no sé, Instagram o Facebook o TikTok o lo que sea, vos viendo lo podés hacer o podés ir por otro lado, en vez de redes sociales pueden ser plataformas o pueden ser sitios web de estos, de los de las noticias o pueden ser portales informativos. Vos, acá está el ejemplo de redes sociales. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No, eso, estaba pensando en esto, en los diarios digitales. Claro, en un portal, digamos, de noticias, que es digital, que vieron que de abajo tienen los foros y la gente comenta, se pelea, bueno, pasan un montón de cosas. Ustedes, acá está puesto, esto es un ejemplo solamente, ustedes ponen, ponen las ideas que quieran, esto simplemente para orientarlos a ustedes. Claro. Sí, un ejemplo, un ejemplo para ti, un ejemplo para TAC y un ejemplo para TEP, pero después, que tienen las tres partes, ¿no? La idea, el ejemplo de aplicación y las reflexiones. Ustedes después lo que tienen que hacer es trabajar esas ideas y después tratar de sintetizarlas de la forma más sintética posible, o sea, más al hueso, más de idea de fuerza, más de idea relevante, sin ningún tipo, digamos, de componente que haga que la frase se largue. ¿Por qué? Porque después vamos a trabajar, a ver si me deja compartirles esto. Vamos a trabajar con un poplet. Un poplet es una aplicación que nos permite hacer mapas conceptuales Es muy molesta la barra del compartir el zoom. Vamos a ver una que tenga imagen y a ver si justo el tema de ustedes, creo que ya vieron. Podría, ahí está, me puse una bien bien sencilla. tema que ya trabajamos, ¿se acuerdan con ustedes? Bien, fíjense, ustedes van a terminar con esto, con algo así, un poplet, ¿sí? Que sintetice las ideas para poder armar un mapa posible, un mapa con muchas, digamos, con muchos cada uno de estos se llama pop, ¿sí? Por eso poplet. Con mucha información, fíjense que permite tanto texto como imágenes con los cuales, digamos, podemos tener un mapa muy completo, suficiente, con las imágenes para que se puedan ilustrar y con las relaciones, el tipo de vínculo, las flechitas, digamos, que van uniendo y van generando la información. ¿sí? Permiten justamente hacer un mapa conceptual, una red. ¿me siguen? Sí, sí. Vamos a ver si por ahí vemos otro más más grandecito que... Qué bueno, ¿eso es grandecito eso? Pocas, pocas, pocas veces sí. Quiero decir, haces cuatro poplets y ya te empieza a querer cobrar, obviamente. Pero puedes hacer unas cuantas, algunos, quiero decir, no sé, hoy por hoy no sé cuántos te deja hacer antes de cobrarte. Hay que acceder, ¿no? Para poder... Sí, sí. Bien. Sí, supongo que tenés que hacer una cuenta, o sea... Sí, sí, vieron como toda aplicación, es lo que vamos a hacer para todos los casos. Ustedes van a tener, a partir de un correo de Gmail, ustedes van a entrar en cada aplicación, se van a registrar, le van a poner un usuario y vamos a poder trabajar desde ahí. Es tan sencillo como se puede maniobrar, se puede traer justamente, cambiarle de color, se puede traer la imagen, ¿sí? Se puede subir, se puede traer desde... Supuestamente está para video, pero después, en la práctica, falla bastante el video. Antes estaba mucho mejor, ahora lo han... Lo bajaron bastante, como bueno, quieren que la gente pague para las versiones premium, obviamente. Pero, bueno, más o menos, esto sería el resultado, ¿sí? Por eso las ideas tienen que ser muy cortas, ¿se entiende? ¿Por qué tenemos que llevar a su mínima expresión sin artículos, sin proposiciones, preposiciones, sin subordinada? ¿Se entiende? Tienen que ser las ideas al hueso, lo más sintéticas posible para que después podamos volcarlas en estos mapas y poder hacer un mapa colaborativo entre todas las partes que ustedes van a ir armando con las ideas, que se vinculen de manera tal que tengamos un mapa que nos permita explicar las dimensiones tic-tac-tip y que sea el resultado de algo que hicieron entre todos, ¿se entiende? Sí. Esto igual lo vamos a ver en clase, no se preocupen. Pero la idea es que... Sí. Tengo una consulta. ¿Cómo no? Para usar, para hacer mapas mentales, tengo también yo una aplicación que es gratuita, que se llama... Ahí le digo el nombre. C-Map Tools. Ah, sí. Sí. Lo que pasa con C-Map Tools es que se ve bastante más feo que este. Ah, bien. ¿Te acordás? O sea, viste que es bastante más limitado. Sí, es mucho más simple, sí. Sí. Sí, no, por eso ya. Por ahí está bueno que conozcan... Hay otras también, no solamente esta Poplet, hay un montón más. Lo que pasa es que por ahí Poplet es muy fácil de usar y muy intuitiva y queda muy bien. y la idea no es solamente desarrollar el mapa, sino desarrollar las ideas. O sea, no solamente conocer una aplicación sencillita como en este caso, sino trabajarla bien. O sea, que podamos hacer mapas conceptuales que sean atractivos, con imágenes, que queden bien y que después se pueden compartir, se pueden llevar para donde quieran, esto lo pueden ver por celular, lo que sea. Pero sí, más vale que hay un montón de aplicaciones para hacer mapas. Poplet me parece sencillita y de fácil uso. O sea, y que queda muy bien aparte. Pero sí que hay otras y podemos, inclusive, en otro momento, no para esta actividad porque en esta actividad no es lo principal, la herramienta, la herramienta es simplemente la herramienta que usamos. Sí podemos ver herramientas para hacer mapas conceptuales. ¿Les parece? Sí. Sí, sí, gracias, profe. Genial. Bueno, y después, bueno, acá simplemente es un gráfico que muestra lo sencillito que es entregar tarea, ¿sí? O bueno. Voy a empezar a compartir. Ahí están viendo, ¿no? Sí, profe. Esta es la que tiene de bueno Meet y es que no te pone, va, ustedes no se dan cuenta pero a mí me pone, el Zoom pone un scratch ahí que tapa todo, después tiene que hacer un montón de, estar corriendo todo el tiempo para poder activar el resto de las cosas. bien, ¿vieron esto? Los materiales. Sí, sí, sí. Estos son videos simplemente. Vamos a hacer una recorrega por el Prezi. Bueno. que es muy sencillito, pero les puede tirar un montón de pistas, digamos, de por dónde podrían ir. si por ahí nos surgen las ideas de una y demás. Y vamos. ¿es el de los juegos ese? Sí, es el Prezi, lo que pasa es que, bueno. Ahí va. Bien. A ver si me deja ampliarlo. ¿ahí lo ven ampliado o sí? ¿Ven pantalla completa? Eh, no. Todavía no. Yo no, por lo menos. ¿No? No, no, todavía no. A ver ahora. O sí. Ahí está. Ahí sí. Perfecto. Bien. En este Prezi lo que vamos a ver son justamente ejemplos para TIC, TAC, TEP. O sea, cuando hablamos de TIC ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El hardware, software, las interfaces, los dispositivos, los programas, el lenguaje propio de internet que es el HTML, los gadgets, los accesorios, los protocolos que son combinaciones de software que permiten que las máquinas se conecten entre sí, las redes, ¿sí? Los sistemas, las cookies, ¿vieron esas cookies molestas que justamente son para que si uno las acepta hace justamente que haya como una especie de se me fue el nombre, como una carga previa que hace que sea mucho más fácil el acceso a la página nuevamente porque ya queda como una especie de precargado. El tema de la navegabilidad, ¿sí? Todo esto está vinculado o con el hardware que es la parte dura o con el software que es la parte blanda de los programas, los cómputos lógicos, las operaciones que hace, las operaciones de cómputo que hace la computadora justamente para que las cosas pasen y para mover y para hacer, digamos, que los dispositivos trabajen con lo que se les pide, con las instrucciones que se les piden. Los programas. Los programas, exactamente. Programas, software, aplicaciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, digamos, con la cuestión, si lo reducimos a su mínima expresión son los códigos binarios y sus combinaciones, los ceros y los unos. Pero es uno. Y los hardware sería todo lo que toca. Y los hardware es toda la parte más física, más de red, la estructura, lo tangible, el dispositivo, el gadget, el accesorio, el mouse, la pantalla, ¿sí? Todo lo que sea, todo lo que se toca, todos los dispositivos y todo lo que uno manipula tiene que ver con el hardware y el software es toda la parte de los programas, la parte de las aplicaciones, pero en su parte de cómputo lógico, ¿sí? Es lo que vemos en pantalla, que es lo que cuando tocamos algo y procesa es justamente porque atrás hay un montón de lenguaje HTML que está haciendo operaciones, pero como tenemos una interfase de todo bonito, ¿sí? Y tapa, digamos, lo que está atrás. De hecho, cuando uno hace botón derecho y justamente quiere ver el lenguaje que está atrás de una página, lo puede ver. ¿Sí? Sí. Bueno, todo esto tendría que ver con el mundo del hardware, ¿sí? ¿Ahí se dan cuenta? Sí, sí, sí. Y acá un poco lo que tiene que ver con el software. Los lenguajes, las coquis, los sistemas, digamos, de redes, las lógicas, el cifrado, que es justamente para que la información viaje de un dispositivo a otro de forma segura, de cifrado, para que no sea justamente detectado por otras, hacker, lo que sea. Todo esto está vinculado a lo que seríamos, ya hablábamos sobre el software. Todo esto es TIC. Hasta ahora estamos en el mundo TIC, la dimensión TIC. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno. ¿Saben si hay gente que está tratando de entrar? Ah, no sé. A ver por... Ah, yo creo que han comentado en el grupo. Dice, estoy... Ah, ya está intentando. Sí, está intentando. Estoy intentando. A ver si... Si... Si voy acá y me está diciendo que hay alguien esperando. No, pero no tengo a nadie en espera. Yamira, tratá de... No, cancelá y volvé a intentar entrar de nuevo. A ver si se ve el profesor para... 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 que entro. Bueno. Estamos ahí. Ahora si... y Yamira puede entrar. Esto es todo lo que tiene que ver con el mundo TIC. ¿Sí? Arquitectura, navegabilidad, hipertexto, las interfaces, lo que hace que se vea... lo que hace que... que los programas se puedan ver de una manera y se organizen en la pantalla y se puedan navegar, se puedan recorrer. La arquitectura. ¿Sí? Estas son las interfaces. Lo que vemos todo bonito organizado con un diseño se llama interfaz. La interfaz, digamos, tiene obviamente muchos puntos de acceso, muchos nodos que son los cibervínculos que están ahí disfrazados de alguna manera pero que funcionan como para vincular justamente páginas HTML. También tenemos el mundo TAC. ¿Qué aparece en el mundo TAC? Plataformas y aulas virtuales, sitios educativos, educación a distancia, esto mismo que estamos... Esta aplicación de Zoom o la SMIT u otras vinculadas que son para videollamadas, ¿sí? Justamente tienen que ver con las posibilidades para un mundo TAC. A veces se utilizan simplemente para interacción simple pero también sirven para lo que sería el mundo TAC. Los cursos MOOC, estos abiertos, disponibles, que están online. Ofertas educativas, plataformas educativas, sitios virtuales, repositorios de contenidos educativos, sitios de centros y universidades, programas y políticas educativas y estatales, iniciativas privadas de formación, sitios de ONG, ¿se entiende? A ver si entró esperando la admisión. Admitir. Ahí debería entrar Yamila. Bien. Bien, Yamila, por fin. Estábamos ahí esperando. No sé si quedó alguien por fuera que no veo. Ay, perdónen. Nada, tuve que ahora hacerlo desde la compu. No sé qué onda, si me anda mal internet o qué, pero bueno. Y, vieron, sí, por ahí. Es más complicado siempre, yo les decía, el celular es siempre más complicado. No está tampoco Paola Galdame, me parece. ¿Puede ser? Sí, falta Pau. Ah. Pau está en la facultad. Ah, bueno, bueno. Estaba, listo. En todo caso, después que, cuando yo voy a subir el video, que lo vean, ¿sí? Estábamos acá, Yamila, habíamos pasado por las TIC, todo lo que es el universo TIC. Te hago una pasadita rápida. Este precio es simplemente para que ustedes puedan ver ejemplos, situaciones, lo que tiene que ver con el software y con el hardware. Todo esto es software. Y lo que viene ahora sería el hardware, los dispositivos, la parte tangible, los accesorios, ¿sí? Este es el mundo TIC. Después de pasarlo, habíamos ido a ver la dimensión TAC. Acá está la navegabilidad, la interfaz de las pantallas, de los programas en la compu. Y acá entramos al mundo TAC. Esto decíamos recién, plataformas educativas y virtuales, sitios de investigación, educación a distancia, cursos abiertos, online, sitios de ONG, académicos, museos virtuales, sitios de universidades, programas y políticas públicas, estatales, todo lo que tiene que ver por ejemplo con lo que es los sitios web del Ministerio de Educación de La Pampa, lo que tiene que ver con proyectos como Entrama, o sea, todas cuestiones que lo que es el Flaxo o cualquier universidad cuando tiene propuestas de educación a distancia, ¿sí? Todas propuestas vinculadas con el universo TAC. Eso, cuando hablamos de TAC estamos hablando de esto, estas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. ¿Sí? Plataformas, sitios web, acá después tienen este videito donde autores y profes comentan aspectos justamente vinculados al mundo de las TAC, las tecnologías aplicadas a la educación y el conocimiento. Obviamente el sitio educar, obviamente los cursos MOOC, online, ¿sí? Y finalmente vamos a ir al mundo TEP, el mundo de la tecnología del empoderamiento y la participación. Todo lo que tiene que ver con reclamos, manifestaciones, posicionamiento político, empoderamiento, interacción social, necesidades, lucha, conflictos, intereses, que se manifiestan a partir de las redes o utilizan alguna forma de interacción tecnológica o virtual, están vinculados al mundo TEP. Acá tienen después la aplicación de Dolores Rey, ¿sí? Después veanla con detalle, tomen nota, apuntes, es muy interesante. Ella lo que hace es vincular el mundo TAC a las TEP, ¿sí? Como una dimensión más, ¿cómo le puedo decir? Más orgánica y más interactiva y como mucha mayor proyección de lo que es la TAC, la TEP, ella va por ese lado. Hasta ahí tendríamos lo que es el Prezi, después hay un par de videos que les recomiendo que los vean porque son muy, este por ejemplo más cortito, son muy gráficos y están curados y están trabajados para que hayan un dibujito animado que los hay para reemplazar. ¿Sí? Para que ustedes puedan mirar con ejemplos, al detalle, hay explicación, ¿sí? No lo voy a mostrar ahora porque sería larguísimo y la idea, digamos, es explicar la consigna pero ustedes después vean el material porque les va a clarificar un montón de cuestiones. ¿Les parece han entendido hasta acá más o menos que hay que hacer esto de los materiales disponibles? Sí, profe. Está claro, ¿no? No hay mucho misterio, simplemente para ahí se junten de un par, un par por propuesta y puedan hacer estos trabajos, digamos, de ideas, ejemplos de aplicación y reflexiones. Recuerden que cuando decimos ideas ejemplos de aplicación y reflexiones son súper sintéticas, tips, muy pocas palabras, sin artículos, sin la de proposiciones de ningún tipo, sin subordinadas, o sea, toda la explicación que hay entre comas, solamente las palabras claves que conforman una frase con sentido para que después con esas ideas claves podamos armar el mapa colaborativo con un poplet. Esa va a ser un poco la idea y nos va a quedar un poplet bien armadito después tenemos que ver cómo lo elaboramos porque una cosa es juntar los globitos del poplet y tirarlos ahí sin más y otra cosa es darle un sentido a cómo están configurados el mapa, cómo está organizado. ¿Por qué? Porque hay cuadros que son más grandes, o sea, si hay algo más grande es algo más jerárquico, es algo que tiene más sentido, más relevante y lo que deriva de los cuadros más grandes son los que justamente van desarrollando en profundidad la idea, las derivadas, las ideas secundarias, o situaciones que están vinculadas. Bueno, eso va a ser un poco lo que trabajemos en el poplet cuando estemos todos juntos ahí, o por lo menos que estemos con el grupo del viernes y después el grupo del miércoles y vayamos armando el poplet hasta dejarlo bien, bien elaboradito como para que ustedes tengan a mano para lo que requieran después para lo que sea este poplet es disponible, va a quedar subido, lo vamos a publicar en el Classroom. Así que bueno, era eso, gente, veo que está David, Vanessa, que estaba con, no me voy a poder acordar nunca el nombre, por favor. Mibel. Mibel, ¿cómo hago para, estaba pensando en una gata que tenía, que es muy parecida, perdón, pero me cuesta ahorrar ese nombre. Mibel. ¿Y Cami? ¿Perdón? Ah, ¿Y Cami no está? Falta Cami. No, sí, bueno, Cami, ahí me mandó a mí, yo le estuve mandando un poco de audio de lo tuyo, como para que ella sepa, ¿no? Pero no pudo, con el otro por lo menos no pudo, ya con este no sé qué. Con el otro se le complicó por el tema del Wi-Fi. Bueno, igual ayer, lo que voy a hacer es, voy a grabar, tengo que juntar las partes porque una parte quedó grabada con el Zoom con otro programa, bueno, voy a grabar, voy a editar un poquito de esto, lo voy a juntar y se lo voy a pasar tanto por el Classroom que va a quedar subido como por el WhatsApp. Así que después, cuando Cami, se va a encontrar todo esto y nada, es como si hubiera tenido la clase también. pero bueno, siempre está mejor estar presente y poder preguntar y sacarte las dudas y seguir la clase normal que mirarlo después. Así que, si les parece, hasta acá llegamos, vieron que por ahí las clases, las virtuales, lo que tienen bueno es que vamos más al hueso y tenemos más para mirar y seguir que por ahí la clase tradicional que nos juntamos a veces y estamos perdiendo un montón de tiempo en organizar. Sí les tengo que pedir que por ahí cuando nos juntemos en estos casos tratemos de ser puntuales porque vieron que se pasa el tiempo de la reunión y después se corta y es un garrón y tenemos que volver con otra cosa. Así que, por ahí está bueno que sean puntuales y si son 40 minutos de Zoom usar los 40 minutos de clase. Perfecto. ¿Alguna duda con respecto a la tarea? No. No, quedó bastante. No, no hay ningún problema. Bueno, ¿y dudas tampoco? No, no, por ahora ninguna. Ah, tenemos, nosotras sí con respecto a la, a lo del trabajo anterior. el trabajo anterior. Tenemos una propuesta. Perfecto. No sabemos si si está bien lo que como pusimos porque nosotros habíamos puesto como una sección de varias clasecitas pero no como una planificación. ¿Se podía hacer varias clases? Por supuesto, eran como secuencias. No, no. Eso, de hecho, lo charlamos muchas veces, ¿se acuerdan que dijimos? Ustedes tomaban saberes de una clase, de un documento curricular, de un diseño y trabajaban y trabajaban secuencias, ¿no? Secuencias de tres o cuatro clases, no eran secuencias didácticas específicamente, pero puede terminarse en una clase, pueden ser dos, pueden ser tres o más. El tema era que ustedes pudieran desarrollar la actividad y, ¿se acuerdan bien? La consigna no era la indicación que ustedes se daban para hacer la curaduría. ¿Se acuerdan de eso? La consigna estudiantes es distinta, si bien está obviamente muy vinculada, es distinta de la que ustedes se dicen a sí mismos o a otros equipos docentes para poder armar y diseñar y curar ese contenido. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda se puede hacer de esto o del trabajo anterior? Voy a repasar ahora a ver las fechas de las fechas del anterior. El viernes que viene el 24. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, entonces ya ahí estaríamos. Bueno. Quedó todo más o menos aclarado. Esto simplemente después para cómo subirlo cuando ustedes van a subir el enlace del poplet, ¿sí? Enlazan, añadir tarea y justo en vez de subir un documento o una imagen o lo que sea sube un enlace. Perfecto. Bueno. Listo. Quedamos así, gente. Gracias por todo y nos encontramos ya presencial con ustedes. No hay nada raro el viernes, ¿no? Viernes 26, si no me equivoco. Yo la semana que viene rindo pero no creo que me vaya a coincidir con el horario de cursada. Ah, porque nosotros tenemos a las 6 capaz que más temprano. Supongo que va a ser más temprano la mesa pero todavía no sé ni siquiera qué día rindo. Así que estoy esperando a que me avisen pero bueno. Hoy es viernes no creo que me avisen mañana o el domingo. Claro. ¿Y sabés que es viernes la mesa? Eso sí lo sabés. No, no, no. No sé qué día es, profesor. Ah, o sea que puede ser que caiga o no. Está, está. Gracias por si caiga. Sí, bastante estoy bastante preocupada porque las mesas son del 22 al 26 y no sé si es el lunes, el martes, el miércoles que bueno, no es lo mismo rendir el lunes que el viernes por ejemplo que tengo un poco más de plazo para acomodar algunas cosas. Totalmente, claro. Bueno, esperemos que te avisen lo antes posible y que sea el viernes. Sí, sí, yo cualquier cosa te mando un mensaje de última. Perfecto. Bueno, antes que se siga yendo gente despedimos acá. ¿Les parece? Dale. Genial. Nos estamos viendo el viernes que viene. Suerte y buen fin. Chao, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias.